1. Juan Carlos I exigió una serie de condiciones a Iñaki Urdangarín tras hacerse pública su implicación en el caso Noos. Iñaki Urdangarín es ya un hombre libre tras cumplirse, este mismo martes 9 de abril, la condena impuesta por la Audiencia de Palma. 5 años y 10 meses después de su ingreso en la cárcel de Brieva, por fin ha recuperado su completa libertad. No obstante, todavía hay mucho que contar sobre la imputación de Urdangarín y cómo reaccionó Juan Carlos I a su detención. En este sentido, ha salido a la luz la conversación entre Iñaki y el entonces rey, donde le pedía una serie de cosas. Antes de cumplir condena, Juan Carlos le exigió, entre otras cosas, que eximiera a la infanta Cristina de cualquier cosa relacionada con el caso Noos. Iñaki Urdangarín era, a todas luces, el yerno ideal, apuesto, deportista y con una educación totalmente exquisita. Sin embargo, con el tiempo ha resultado ser el que más problemas ha causado a Juan Carlos I. Su implicación en el caso Noos fue el mayor escándalo de la zarzuela y lo que contribuyó a empañar la imagen de la institución. Ni qué decir tiene que el entonces rey reaccionó de inmediato y procedió a darle la espalda para evitar salir salpicado. Para algunos, Urdangarín fue un cabeza de turco, el que acabó pagando, no sólo su parte, sino también la de alguno más. En este sentido, acaba de publicarse la conversación entre Juan Carlos I y su exierno antes de que fuera condenado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.